¡Suscríbete al canal! El licenciado Pastrana. No pensábamos salir, pero fue algo de emergencia. Entonces, le agradecemos al gobierno mexicano por la ayuda que nos ha brindado para nuestra expatriación. Y estamos muy orgullosos de ser mexicanos. Y le agradecemos a toda la gente que nos ha apoyado. Y sin el gobierno no hubiésemos podido salir del país. Definitivamente no hubiésemos podido hacer nada. Fue muy tenso el viaje, pero gracias a Dios llegamos muy bien.